Ahí va la loba del mal Me dicen los que la vieron A mí ya ni daño me hace Ya mis burros se murieron Te dije, chate, ya lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Una vieja chismolera al salir de su jacar Le dijo a su compañera Ahí va la loba del mal Una vieja chismolera al salir de su jacar Le dijo a su compañera Ahí va la loba del mal Te dije, chate, ya lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde revolcó la loba todita las catrinas Guadalajara, Jalisco, San Juan de las cuatro esquinas Donde correteó la loba todita las catrinas Te dije, chate, ya lo decía Si no fuera por la loba aquí nos amanecía Como que te vas, te vas Como que te vienes, vienes Pero hay que carita me haces parecer que me mantienes Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Música 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 Música